Al helicóptero que ya ha empezado la música Venga, vamos para allá ¿Pero no vamos a la furgoneta? No, en helicóptero Yo voy con Kersos, pero O sea, voy con Kersos, pero a Kersos no lo escucho, ¿sabes? Eso Venga, 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 venga Vamos, vamos Que esa gente llegan muy pronto Dos arriba, venga No me jodas, ¿ya te vas a buguear? Estoy subiendo Creo que no, ¿habéis puesto en el mismo helicóptero, tío, seguro? Estoy probando Es que no sé cuántos caben en un títer, pero... ¡Momento! ¡Qué mensaje! ¡Coño! ¡Hala! Ya estoy dentro, había que hacerlo a la fuerza Vale, te vuelvo a repetir esto Se sigue sin escuchar Perfecto, ¿no? Tienes lo que te... Eh, sí, y a... Eh, no, no, sí, estamos todos, ¿no? Eh, nos dejamos a... No, no, nos dejamos ahí a uno ¿A qué nos dejamos? A Cecilio ¡Cecilio, bro! A F de mando lo vamos a dejar ¡Cecilio, ¿qué? ¡Ves pa' acá! ¡Cecilio! ¡Cecilio! ¡Mira lo he hecho! ¡Cecilio se va a nosotros! Bueno, venga, vámonos, 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 no vamos para la serie ¡Ve a que hay que enganchar, cabrón! Escúchame, eh... Pero bueno... ¡Una cita la he visto que eso! Bueno, no sé qué escucho Porque llevo un altacío de textilio En la chonca Tienes que quedó suave En el Eli hay un AK Eh... O sea, oye... Y una puta radio ¿Belmo, te escuchas? Sí, te escucho ¡Vamos, la radio, Bobby, Bobby! ¡Belmo, Belmo! ¡Te escucho, te escucho! ¡Voy me la polla, no, eh! ¿Me escuchas o no, cabrón? ¡Ah! ¡Shamorro, me oyes! Sí, sí, te oigo, te oigo Vale, vale, vale No, lo único que no oigo es al Júpiter Ni a... tampoco a Gueso Bueno, que los maten pronto Sí, sí, me problema es que van contigo, güey No, pero estamos súper pocos Nos vamos a reventar Bueno, ¿cuántos te creen que son ellos? Ahora sí te oyes, Júpiter Sí, sí, ahora sí te oyes Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Sí, sí, ya sé que vas de culo Escúchame, ponte de colo azul Que tú vas conmigo con Gueso Eh, negativo, maíz, creo que iba a ver el T-T ¿Qué? No lo pico ¿Cómo te los pico son así? Sí, sin negativo, tío Acabas, han sido literalmente... ¿Qué es? ¿Habas, ha pasado? ¡Malá, eh! Yo... Me apuro Sí Hola, guapa ¿De lo que viste? Yo lo digo, maíz ¿Para quién me está hablando? Sí, sí Eh, no Vale, vale Ahora sí te oyes, Gueso Sí, ahora sí, ahora sí Si, amor, no, te informo Ahí ya que es un helicóptero Coge esto lo que dice Sí, lo cojo, lo cojo Ellos son siete, creo Por lo menos Cha, 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 cha Cha, cha, cha Lo que yo no entiendo es ahora porque yo no encuentro en juego No, está, 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 funciona muy mal todo Pero... Qué exitazo el PvP, eh, señores Pero la verdad es que no puse a juego en un juego en este, jodido Pero se recomienda que no te haga que vuelva a entrar Y tenemos un puñado Yo sé que es suerte Ya sabéis, intentad no morir que no hay médico, eh Ahí va, porque se ha rindo tal, de repente Nosotros estamos, bueno, subimos un poco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Yo seguro que tienes miras o seis así Pero aquí Escúchame, escúchame, somos, 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 cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho contra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, no, vale, está bien Pero... Vale, eso va para nosotros, eh Cuidado con la pina, que la pina en el trono, pero si somos aliados O sea, si somos aliados, como si somos aliados, como si no Pues que ha dejado irse el helicóptero a la marquita, que ahí no hay mina Acabando de entrar Eh, cuando tu minas estás llegando, ves que estás cargando un montón Eh... Izquierda, para la izquierda, eh Que alguien le dé un GPS, eh Joder, ni comerse puede Es que, espera, hombre, puedes comer, pero si no puedes comer, yo te he perdido Y ya, tú, ca, 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 caos, caos Param啦 Y ya está en la derecha, eh Ahí va con la izquierda, ¿eh? Pacito Agraberemiah Más esto que para el GPS Pada la derecha, eh Ya está en la derecha, eh ¿Qué? Más黑 Por Pada, Figadora, Asia, Masé No tengo que pedir, si tengo que estar mirando, me apague a dos por tres. Vale, espire, sigue, sigue, llegamos ya, llegamos ya. Venga, un poquito más. Vale, vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Aparca dentro. Dentro, dentro. ¿Qué matito? ¿Qué? 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 Ahora te lo ha explicado, ¿eh? Jajajaja. A ver ahora ya. Guapo que negativo, hijo, guapo, guapo, guapo. Oye, pero ¿qué vamos aquí, partidos a nuestro rollo o qué? A ver, no hay mandos en esta misión, pero bueno, un poquito de profesionalismo. Vale, espire, espire, sigue, 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 sigue esto. No, 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 sigue, sigue, sigue. Páralo aquí que le he intentado una saeta. Luego, a la derecha, si ahora es el mapa, donde pone terrorista reen, que se ha destruido una manjita ahí. ¿Por qué? Porque está rodeado de minas y no quiere aterrizar en una mina. Sí, sigue, sigue, está cerca, ¿eh? 100 metros, 50 metros. Cuidado, eh. Cuidado. 50 metros, 25 metros. Nos tiramos en paracaídas o bajamos normal. Bajamos normal como... No, hombre. Vale, puedes aterrizar aquí, aterrizar aquí, aterrizar aquí. Paraje. No. Ahí. No, no, no. No creo que está por ahí donde será veniendo. Vale, os explico. Ehhh, esto fue lo que vamos a tener en adelante, voy a poner en negociaciones, ¿vale? Vale. Ehhh, una vez se os maten, no podéis volver aquí. Tenéis que quedaros aquí en base, para la siguiente fase, por la siguiente fase, ¿vale? Es decir, vosotros vais a tener aquí una vida, en el asalto. Ehhh, los CTs van a tener, es decir, van a hacer respawn para venir aquí, porque su objetivo es tomarlo. Y van a enviar sin parar, si mueren pueden volver. Pero vosotros solo tenéis una vida aquí, así que ten mucho cuidado de cómo lo hacéis. Vale. Y si morimos... Os caeis en base y os preparáis, porque luego va a ser el segundo de asalto hacia vuestra base. Y con que uno entre en vuestra base, se acaba el juego. ¿Por qué? Porque pone misión cumplida y se cierra la misión. Hermano, pero eso es super injusto. Pero... Me vais a caer por eso. Bueno, no podéis hacer su vida, yo lo veo, entres y acabo la partida. Ahí vais a tener dos AKs y calibres 50, además de PKM. Y un montón de respawn, ¿verdad? Exacto. Vosotros tenéis respawn infinitos. Sí, nos van a dar por todos lados. Bueno, el rehen lo tenemos ya cogido, todavía no. Ah, no, yo sí. Los rehenes sí, los tenéis. Los rehenes los tenéis. ¿Podemos matar rehen para que no se lo lleven? Un segundo, esperad. A ver, os puedo subir el microlab. A ver, os toman aquí y luego donde aquí. Vale, os pongo radio, ¿eh? Eh, tenéis 10 radios en el helicóptero. 12 radios, de hecho. Vale, y arreglame el mío que está allí, que he aterrizado y de repente casi explota, ¿sabes? Lo he visto, lo he visto. Uy, Mancera. A ver, ¿qué radio nos ponemos? El líder tiene que ir a la zona de negociaciones, ¿eh? Que tenemos que ir a la zona de negociaciones. El líder y si quiere, uno más. A ver, pero es que yo... Es que... Sí, sí, que igual no volvéis. Ustedes de ahí para allá. A ver, básicamente, por eso digo, mandar a alguien que haga de cabeza de turco y pida lo que pone en tareas y os pone ahí lo que tenéis que pedir, que es una bomba nuclear. ¿Y cómo me pida alguien una bomba nuclear, te robo? Eh, Valar allí va a ir, no sé si Marquitos o Gonzo o quien sea, ¿vale? Va a ir a la zona donde... Ellos también tienen marcados negociaciones, entonces tenéis que hablar entre vosotros y intentar llegar a un acuerdo. Vosotros seguramente os neguís. Traeme a Merino, que está perdido. Si queréis podéis comer escolta, que llevo escopeta. Yo voy. A ver, yo lo digo, los que vayan probablemente no vuelvan. Merino, ¿cómo se llama? No, no, primo, soy yo, soy yo. Abdurah la busco. Ah, es que ya se la va a media hora, la madre. ¿Dónde va el TeamSpeak, no? No, no le va al TeamSpeak. ¿Por qué? Vale, pues entonces que eso lo escuche. Me importa que escuche, en caso de que tengas que hablar que lo hagan tiempo. Yo voy a negociar contigo. Eh, Mancera, ¿la radio cuándo nos ponemos? Con el níger este para allá, para el punto. Al punto, vamos al punto. Vais... Vais por los tontos al punto. La radio... ¿Vais a empezar? Es decir, deberéis ir yendo para allá, porque... 150. ¿Qué radio es? ¿No estáis seguros? Uno, cinco, cuatro... Eh, lo suyo es que... Bueno, la verdad es que como si nos matan y nos cogen la radio, lo suyo sería que cambiasen. A ver, me parece que... Pues digo, como ha dicho antes Belmont, pues no es tiros de geo e intentar ir con ellos, ¿eh? Y pusilarlos desde atrás. Sí, pero es que recuerda lo que pasó en la otra misión. El uniforme, ¿no? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué frecuencia? En el caso de que... Prueba de radio. 5 a 5 a 5. De una forma discreta. Voy a buscar un main ya que... Tengo aquí haciendo falta. No sé con dónde es nuestro... Eh, Killer, ¿es raíz lo podemos ejecutar si intentan llevárselo? Sí, lo veo bien. Eh, al VIP, alfa, que no es la caseta. No, a los otros tres, sí. ¿Los podemos matar ya para joderles? Tres de ellos... Y vamos a fallar. Y por lo que se suelta para negociaciones, encima hay una palabrilla clave... Júpiter. ¿Vale? Y si no volvemos en un minuto, que es la radio. El VIP no puede morir, pero los otros tres pueden morir. La palabra clave va a ser... Es copiado. El VIP alfa no, pero los dos, sí, vale. Así que los podemos eliminar si empiezan a atacarnos. En el momento que ataque los ejecutamos. La... La palabra... Sí, sí. Vale, tengo yo aquí a un VIP. Espera un momento. ¿Me parece correcto? O sea, dice... No, no, vale. Digo yo, digo por radio. Espera un momento. Digo yo aquí a un momento, quizás. Es que un momento... Lo de free hostaje no lo pulso, ¿verdad? A ver, si tengo puestos a la radio, vamos a ir yo y el níger allí a la negociación y si salen mal. Vale, yo ya tengo aquí a dos VIPs, ¿eh? Dentro del castillo. Dice que nos han petado el culo, todos los cambian la frecuencia de radio para que cuando... Sí, sí, sí. Ellos hablo de quedado un rato, yo creo, ¿eh? Pero se había enterado lo que ha dicho Samorro, ¿no? Si no vuelven, cambiamos la frecuencia de radio. Ya, pero la señal es... La palabra... Espera un momento. O sea, si yo digo por radio, espera un momento, en un minuto nos volvemos, os cambiais la frecuencia de radio. ¿Y a qué frecuencia la cambiamos? Bueno, pues a la cipote. Sí, bueno, pero nos van a escuchar y decimos... A la 149. En cuanto recibe lo de momento y veis que no... Escúchame, escúchame, nativo, no te pongas nervioso. Si digo espera un momento, en un minuto nos venimos, sin hablar por la radio, reunís y decís, oye, pues nos ponemos esta. ¿Y si nos memorizamos otras frecuencias para no tener que reunirnos? Pues, bueno, pues ya está. Si yo digo por un momento y nos llegamos en un minuto, ponéis... ¿Qué tengo que reconozca? Vale. ¿Os he traído de esos? Vale, vale. Vale, de hecho yo creo que ellos son uno menos. ¿Mancera, me copia? Eh, ¿dónde estás? ¿Por qué te me invitas a...? ¿Cómo hagas? Eh, sí, quien me habla por la radio. Eh, Marax, ¿te pongo cuántos reinos? A ver, yo les he dicho que en principio... Me parece que hay uno. En principio he dicho que... En negativo, he encontrado tres por ahora. Vale, vale, vale. Eh, yo entendí que había como uno grande y... Ahí restando poco a poco. Killer, pásame tu arma, anda. Esto es una chica 4-17 que solamente llevan los mandos. Te puedo matar y quitártela, lo sabes, ¿no? Deberíais ir yendo para allá, eh, que están llegando. ¿Para allá dónde es? Ya van para allá, ya van para allá. Ya sabes, vaciando para allí, pero... Sí, sí, a ellos le queda un rato, así que se esperen. Yo os aviso cuando estén llegando. Cuando oigáis sirenas, cuando oigáis sirenas, entonces están llegando. Vale. Pues señores, todos, seguidme. Tenemos un helicóptero allí en el patio que en teoría Killer tendría que haberlo arreglado. ¿Cuántos rehenes hay? Que ese helicóptero nos va a servir para guardar allí al rehén, ¿ok? De manera que si vemos que nos empiezan a atacar, cogemos el helicóptero y nos llevamos al rehén. De acuerdo, los otros tres rehénes podemos eliminarlos. Y le informo a Mancera que no podemos llevarnos a los rehenes. Los rehenes no se mueven, no se pueden mover. ¿Por qué? Míralo tú mismo, tienes ahí dentro uno. Este sí lo podemos ejecutar, ¿no? Habría que liberarlo entonces, claro, eso no nos... Claro, claro, no podemos, no podemos. Pero además a este se le puede ejecutar. Este lo matamos. Cuando pierde el combate mueren todos menos el bit. Y así solo tenemos que proteger uno. Nos ponemos todos aquí dentro, en plan campero. Aquí. Pero que hay más denes. Sí, ¿y si nos tiran granada? Cuando tiran las granadas nos joden. Aquí hay dos denes y encontro otro que está metiendo en la celda. ¿Dónde está el bit? El viejo que está en la celda. De pelotón. Creo que tienes... Sígueme, ven, no. Está morro, quedaos quietos ahí. Esperad a que vengan ellos. Aquí hay uno. Es más, si podéis manteneros escondidos hasta que lleguen... Este es el bit, este es el bit. Pero ¿dónde está el otro? Tengo que tirar una celda de por aquí. Tenemos al bit. Está llegando aún, sí. ¿Me recibes, amorro? Ejecútalo. Este no nos importa. Permiso para eliminar red más alejado. Y así no tenemos que arriesgar a hombres aquí a defenderlo. Mancera, ¿me copias? Tal leo, tal, mocopón. Te copio, te copio. Y a lo que te he preguntado, ¿qué? ¿Lo puedo ejecutar? Y así no nos preocupamos con este. Por ahora, por ahora, dejamos. De acuerdo. No, hay dos nenes que están muy apartados de esto. ¿Qué hacemos? Bueno, es que el apartado es el bit. Hola. Hola, entonces, madre mía. Ahí está. Este es el bit. Hostia, ¿no tenemos líder de escuadra? Espérate. Mancera, ¿tienes bloqueadores de puerta en el inventario? ¿Dónde están los precintos? No encuentro los precintos, ¿eh, Mancera? ¿Dónde están los precintos? ¿En qué tasco? ¿Dónde están las cosas médicas? ¿Dónde las cosas médicas? Yo voy a intentar buscar un camino arriba. A ver. Eh, ojo. Os pongo también... Mancera, ¿me habéis escuchado antes con el doorblocker? Mancera, escucha, que te está hablando el chile. Mancera. Mancera. Dime, dime. Te digo que bloquees las puertas, si quieres, con los doorblockers. Os he puesto 21 precintos en el este. También podéis tomar como arrenes a los dos policías. Se van a dejar. No lo sé, pero si los dejáis inconscientes... Es que mira, hay una puerta que podemos bloquear. ¿Dónde está el bip? Vente. Vale, tú. Marac, pásate por los delis y pillas por los recursos. Os recuerdo que tenéis que negociar. Sí, señor. De eso se me hemos mandado a Chamorro, verá tú la negociación como va ahí. No lo vamos a meter conmigo, vamos a coger las cosas. Voy. Que tú te sabes dónde están los reinos. Voy. Vale, los que no tengan una tarea como tal, quiero que busquéis un camino para básicamente entradas por donde puedan entrar los policías. ¿Esto qué es, carajote? Coge la de wall banking, que eso es para bloquear las puertas. Pero que yo no tengo el puto DLC, voy a llevar la puta mierda de esta encima. Pero, ¿qué DLC es eso? Eso tiene la marquita. Interrogo, ¿dónde se encuentra el... el bip? Sal de donde estás y verás una caseta verde. Ahí dentro estás. ¿Cómo precinto, Sobra? Yo he cogido precinto por un tubo. Repito, tened cuidado con las putas minas, que algunos se vienen que se las vuelvan. Interrogo, ¿cómo les esposo? O sea, tienen eso. ¿Mantengo el espacio para liberarlos y después los esposos? Vale, nada. ¿Me vas a quitarlo, cabrón? Alá, ya lo quito. No, pero no pasa nada. Pero, coño, ya que lo tenemos, ¿vamos a usarlo? Sí, pero espérate, que a lo mejor no lo vamos a meter todos ahí. Vale, vale. Pues yo no lo veo meterlo todo. Esa es la que te limpio. No hay más, ¿cómo se mueve el helicóptero este, tío? Ala, ya está abierto. Cojo al bip. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Vale, voy a engañarlos bloqueando la puerta. Va, pero primero voy a meter ahí al frente. No, pero tú tienes otros bloqueadores, usa tú también el tuyo. Claro, claro, yo tengo bloqueadores. Vamos a bloquear todas las puertas que veas. Todas. Negativo, a ver, quitarlo ya no funciona, necesito otro. Vale, ya tengo unos cuantos, pero... Todas las puertas que veas, sí, puedes bloquear. Opción de emergencia, en caso de que empiecen a entrar y la cosa esté perdida, el que pueda coger al rehén y llevarla al helicóptero y irse de aquí, ya sabéis. ¿Y si no sé pilotar el helicóptero? Pues al menos quédate volando. Si te tienen que derribar, que te... Que se derriben si puede. ¿Y dónde ha puesto el helicóptero? En el muro de ahora. Has copiado. Y ahora mismo estoy mirando cómo bajas. Que algo me dice que no se puede. ¿Y cómo llegamos a él? Vale, pues no se va a hacer. Mara, o sea, Júpiter, ponte a bloquear las otras puertas. Esta no tiene puertas. No, ya lo sé, esta la bloqueo yo disparando con el AK. Ahora tú y la bloqueo bien. No, no, no. ¿Sabemos algo de los que han ido a hablar? Que no se comunican. ¿Cómo bloqueaste la puerta, Belmo? Equipamiento. Abre control window y el equipamiento. Pegadito a la puerta. Y ahora pones el aparatito, ¿ves? Perfecto. Ah, vale, vale. Hola. ¿Has conseguido averiguar cómo se baja? ¿Por qué? ¿O cómo se sube directamente al helicóptero? ¿Cómo se sube? Es fácil. Tienes que subir con el shift espacio a la caseta que hay de chapa. Ah, vale. Pero el rey no lo podemos subir así. No olvides del rey no. Al rey le pegas un tiro y te vas. Aunque no diga que no lo podemos llevar. O sea, que no lo podemos matar. Espérate, que vas ahí para allá. Hombre, no. Voy a poner esto en una de las entradas del castillo. Lo veo. Voy a hacer lo mismo con el otro vehículo. Tened cuidado, que estoy bloqueando puertas. ¿Qué es lo mismo con el otro vehículo? ¿Tenido? 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 ¿No me vayas por la radio? Afirmativo, yo le digo. No me gusta. Creo que son ellos que lo tienen mal. ¿Quiere? Dale, dale tu pariado a Mancera. Mancera. Entrada bloqueada. User disconnecido de tu teléfono. Bueno, esta deja mucho que desea, pero bueno. Belmond, Belmond. Dime. Si vienen muchos, coges la rueda que hay en el coche y empiezas a perrecer. ¿Cómo? ¿Qué? Que coges la rueda que hay dentro del coche y empiezas a perrecer. Hostia, la caí son las ruedas. La voy a poner a bloquear. ¿Se puede decir de algo? No, quítale. Hemos quitado una rueda al coche para que nos lo puedan quitar. No, no. Todas, todas. Quítale las ruedas, todas. El motor de la red está desactivado. Espérate. Empieza la fiesta. Vale, ponte el posición. Sí, pero ¿no tendría que estar uno observando desde la muralla por si vienen? No sé. Eso depende de lo que digan los que me forman. Me cago en la madre que te parió, Júpiter. Pero si yo no he hecho nada. Se ha movido porque has colocado tu rueda debajo. Es que lo tienes que dejar quieto. Es que yo no he tocado el ruedo. Dame la otra radio y por lo menos que yo no me quedo. Date quieto ya, lo que tienes que hacer. Pero es que así ha sido tu rueda. Que no se te puede dejar solo. Qué cabrón. Así ha sido tu rueda. Pero estaba perfecto, tío. No había que moverlo. Pero si no lo he tocado, que se me ha movido solo. Como entren por ahí, te mato. Bueno, van a entrar por el otro lado. Bueno, pero mira, mira, mira. Pruebo de radio. 5 en 5. Te quedas aquí tumbado y quien venga le haces aquí los de la terapia. Dime. ¿Qué pasa tú? Unos prismáticos no vendrían mal, ¿eh? ¿El qué? ¿La radio? Vale, os engancho la fada. O dale a ellos la nuestra. O que le dé a ellos la nuestra. Hostia, ahora cibajo me ha dado daño. Sí, pero hay un detallito que no sabéis. Al bajar nos podemos hacer daño, lo sabéis, ¿no? ¿Me copias? Te copio. Y tengo la otra radio ya puesta, además. Se ha creado... ¿La radio con Chamot lo es esta, no? ¿Chamot lo copias? Prova de radio. Mancera, ¿cuál es la frecuencia de radio con esta gente? 154, ¿era? Claro, pero ¿cuál hablan? Una cosa, Mancera. No sé si te lo ha comentado Chamorro. No sé si te lo ha comentado Chamorro, pero sí que... Abrimos fuego contra los rehenes, punto. No, nos vamos a hacer aquí fuerte. Y cuando vengan a por los rehenes, los acribillamos a los rehenes. Vale, perfecto. Venga, a desplegarse. Que cada uno cubre un sector. Nos falta uno. Cubro november. El enemigo no va a venir por ahí, va a venir por 25.25. Pero es bueno tener todo controlado. Me va de cótrico. ¿Teníamos un francotirador? Sí, es jefe de mando. Pues que mira a nuestros informantes. No, 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 no. Gracias, papá. Gracias por ver el video. ¿Tú sabes lo que tenemos que hacer? ¿Ponerle un chalequito? Tenés cuidado con eso. Móntate de conducto en el vehículo. Lo bueno de eso es que no pueden pasar por ahí. Para eso bloqueado. Que digo de ponerle un chaleco táctico y un turbante a un rehén. Para que se crean que es un enemigo. Y una que han asfaldado de paso, ¿no? No, eso no. Que no tenemos. De sobra. Pero sería un punto. Mancera, ¿te sabes algo de esta gente? Al comunista, si se lo estoy escribiendo. Creo que mi mancera está. Ah, que estoy escribiendo por comunicación directa. Está en otra frecuencia en radio creo que con esta gente. Bueno, porque está en otra. Pero que al menos no informe. Vale, está. Gracias. 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 Solo viene uno. Ah, no, viene el otro. Viene el otro atrás. No lo vale. Pero que es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy, muy bueno. Vale, Belmond, vienes conmigo. Vamos a mirar qué ha pasado. Bueno, sal por la otra puerta, que una la tengo bien bloqueada al final Cuidado, que tengan cuidado con los coches Que tengan cuidado con los coches ¿Alguien se ha hecho daño ahí? Claro, alba, que te crees tú que es fácil Es fácil Debería tener un quite Vale, estoy donde el vehículo Claro ¿A dónde se va? Joder Mancera está ahí Ese vehículo no hay tan bobo bloqueada a la calle ¿Dónde está el vehículo? Joder Aquí hay un puto descontrol ¿Veis? ¿Qué es a mí? Soy el primero en percatarse, ¿no? Que lo estoy diciendo Es que encima está volviendo ¿Por qué vuelve? Vale, estoy viendo las tropas de la policía desplegándose hacia la izquierda Hacia nuestra izquierda, limpiando una casa 154 Joder, no me ha escuchado Voy para allá Tengo que ir al que dicen El que está en el helicóptero ¡Que se asome! 154 No, pero ¿Cuál? Las 154 Coge la que hay en el helicóptero detrás tuya Hago mi puta madre Aquí binoculares Júpiter, el camión hay prismático ¿Cuál? El único camión que hay bloqueando una puerta Lo otro era una furgoneta Una Toyota Bueno, pero tranquilo Solo estamos tú, yo y Belmond Vale, ¿cómo va la cosa? A ver, ¿pero cómo va la cosa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues Hay uno de los nuestros Con una rueda de coche Hablando con un par de geos Hay otro de conductor Estamos en viaje Vamos con otro A negociar con esta gente Pero los que están negociando ¿Saben qué coño tienen? ¿Qué es lo que tienen que negociar o no? Una bomba nuclear Tienen que pedir Vale Entonces lo saben Pero no tenemos comunicación con ellos por radio No entiendo por qué ¿Y cuál es su radio? Negativo Escuchad Tenemos comunicación con ellos Pero lo tiene Mancera Y Mancera Como no nos cuenta nada Pues no sabemos nada Pues ya está Entonces, ¿por qué no le coño Le preguntáis a Mancera ya? Porque no sabemos dónde está ¿Cuál? A ver, ¿cómo que no sabemos dónde está Mancera? Tío, que le estoy buscando a un aerobio Pero no tiene una radio Una otra frecuencia ¿Y cuál es la otra frecuencia? Pero es que él así Si yo supiese no te estaría diciendo nada Obviamente Entonces Mancera Gilipollas como mando Así de simple Es que cuando me ha dicho Mancera Mando y yo Dudo, dudo, dudo A ver O sea El mando ahora mismo ¿Quién es? Juan Cera O sea Esto es su error Y tanto que es su Es para darle dos hostias Lleva siendo No sé cuánto tiempo No, sí, sí Yo le voy a decir Que le quitamos el mando Porque vamos La huevo Pues ya sabéis Tenemos que sobrevivir los tres Punto Afirmativo Si tenemos la oportunidad Si desabarnos el culo O intenta ayudar a Mancera Nos vamos Vale Quiero que por lo menos Uno esté constantemente Viendo con los prismáticos A ver cómo va a hablar el tema En él yo estoy Yo estoy buscando a Mancera Y he encerrado a Cibeles Si ves si hay alguna cosa Interesante o rara O demás Informalo Copi Le informo que yo estoy buscando a Mancera Y he encerrado a Cibeles En una zona Con junto a Belmont Vale Los civiles ¿Dónde están exactamente? En la caseta de chapa Que hay dentro del castillo Con la... Podemos matarlos A todo menos A ver de la camisa blanca Pero vamos Cuando empieza el tiroteo Dice lo que el Icaraca También Pa'lante ¿Le habéis pegado algún tiro ¿Alguno? Negativo Negativo Vale, perfecto A ver ¿Cuáles son las posibles entradas? Por la que tú has entrado Acaba de explotar un vehículo En la... Vamos, la reunión Uno con el coche huye Creo que hemos perdido un hombre ya Pero el otro está huyendo A toda pastilla Que acaba de pasar Han explotado Han explotado cosas Poneros en posiciones defensivas Preparad las arcas Y cuidadito Nuestros también han explotado Repito Nuestros también han explotado Solo veo a uno vivo Originalmente ¿Cuántos sabía Donde ha explotado La cosa? Al menos Uno jugando Y el otro creo Que era la IA Pero no sé Si había alguno más Informa Son dos nudos Entonces ¿De dónde tenemos una baja, no? Hay uno que está muy herido No podemos ir por él Creo que es el tirador ¿El tirador quién es? He localizado un tirador De la policía El tirador es Mancera Voy a hablar con él Tened cuidado Que tienen tiradores En las ventanas He visto uno En la casa de 200 La más alejada De la izquierda Que está en la parte derecha De la casa Un poquito derruida Ahí tienen un tirador En una ventana Si Está apuntando Está apuntando Tened cuidado Tened cuidado No se ha apuntando De la casa Pero no se ha apuntando No se ha apuntado 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 O sea, si yo ahora te hablo aquí por la radio, Mancera, ¿me oyes? Yo te oigo, ¿puedes dejarme pasar los tiempos? Ah, si. Casi me tiro por las escaleras. Pues si os lo he dicho que tienen tiradores. ¿Tenemos idea de dónde están los tiradores? En el pueblo, en la casa más alejada de la izquierda, que tiene el techo de la parte derecha derruido, tenían un tirado antes. Sigue el tirado ahí. Bueno, Mancera, si me oyes, ¿tienes tiro o...? Ya estamos aquí, ya estamos en la casa. ¿Tú, Chamorro, qué radio ya es para poder escucharos y hablaros? Eh, yo a las 154. Una polla, llevas media hora hablando y nos descomunicáis por ahí. Si. Radiocheck. Vale. No te escuchas porque llevan la tarde de los monos. Esta es la que nos dijeron que no te escuchamos. Pues la misma que tú, la de toda la vida. Se acercan vehículos, se acercan vehículos. Se acercan vehículos por el pueblo. Pues nada, espérate, me lo voy a cambiar. Sí, he visto el convoy. El tirador sigue en la ventana. No, no, no te azome, no te azome, no te azome que tienen un tirador. Es copiado. Para mí, viene más que veáis. El convoy viniendo para acá, les acribilláis a tiros. Eh, bueno, con AK yo no necesito igualidad de disparar. No hay tanto que... Sí, sí, todos juntos es una mierda, tú. Pero, escúchame, los tenemos ahí para acribillarlos. Escúchame, Mancera. No muevas, pero ¿qué haces? Vamos a ver, déjalo. Si los tenemos ahí, por si intentan llevárselos, matarlos a todos. Vale, escúchame, ¿dónde ponemos a los cibilles esto? Es que no hay... Órdenes, órdenes de mancera, órdenes de mancera. ¿Quieres meterlos ahí ya? No se me insula Ordone 6, por favor. Órdenes de mancera, Chamorro. ¿Quieres meterlos ahí ya? Chamorro, ¿qué haces? Coño, que no podemos dejarlo todos juntos. Pues montalo en el helicóptero, por si no lo tenemos que llevar. No, no, montalo en el heli. Que ese es el bip. Agacharse, agacharse. Que tienen tiradores. Sí, ya, hasta luego, ya te mando. Mire, déjalo alrededor de esto. Vale, bueno. Hostia, como suena el DSR, chaval. Venga, venga. Venga, venga, conmigo. Nuestro francotirado está haciendo algo. No tengo un truco que vosotros, porque se han cambiado de radio. No, no, es que yo estoy en su radio, entonces estoy viendo a ver. Mancera, hijo, ponte nuestra radio. Sí, también ahí he pensado un poquito tarde. Mancera, ponte nuestra radio. Mancera, ven, que tengo un francotirado enemigo. ¿La FAD? ¿En qué radio está? La 144 y poco, entonces tengo la radio... 154 y la 144. ¿Aquí llevo alguna radio? Sí, de las de chip. Para coger la radio que es Bora y te lo voy a ir. ¿Qué? Mancera, ¿me copias? Pues no sé por qué. La FAD aquí está puesta para todos y la N también está puesta para ahí. Deberí escucharos bien. ¿Dime frecuentia hasta más? Pues algunos sí y otros no. Pues no sé por qué será. Pero, Mancera, ¿tú me oyes por esta radio? Mancera, ¿me copias? Sí, te copias. Hay un tirador. En el edificio de la izquierda del todo. Que tiene el tejado de ruido. Había un tirador en la ventana del medio. Yo no sé si ya se ha movido. Yo pensé que daría tantos problemas el puto PvP. Por lo que ya se haya movido la unidad... ¡Eh! Qué rico suena. ¿Me puedes dar tu arma o te mato? ¿Quién está disparando? ¿Tenéis enemigos ya en ambizual? Hay un vehículo avanzando ya, eh. Abrirle fuego. Por cierto, ¿hay algún sitio donde podamos pillar munición gratuita? El ELI. Eh, te informo, Gershoff. Si nos están creyendo, tienes que coger el ELI y llevártelo ahí que está dentro. Al line de blanco. El usuario en tu canal ha terminado. El usuario se unió en tu canal. Por ahí no podéis pasar, eh. Por ahí se buquea. Entonces, ¿qué ELI? O sea, ¿utilizamos el ELI trasero para...? El que está en la muralla, usamos. El que está en la muralla. Ah, el de la muralla, vale. Pero no os vayáis todo el mundo, necesitamos gente aquí dentro. Eh, aquí el AK no funciona con los cargadores que hay aquí, eh. Los marrones, los valequillas, como se llamen. Sí, lo sé, los de baquelita, pero que no hay ni uno. Ah, pues habrá desaparecido ya. Eso os lo habéis robado todos vosotros. El que esté disparando, ¿puede decirnos la dirección del ataque enemigo? No, no puede. Será el chamoto. Joder. Vaya tela la que tenemos liada con la radio. Oh, puta. Esos explosivos no suenan muy... Eso es una mina. Que se han comido una mina del enemigo. Ah, vale. El chamorro se ha comido una mina vuestra. Me cago en la madre que lo parió. El chamoto se ha comido una mina porque es mongolo. Eso sí. ¿Entonces el chamorro se ha comido la mina? Sí. Me cago en su puta vida. Oh, habéis periado. Puto descontrol, ¿verdad? Llamando a fire. Habéis periado. Vale. ¿Se les puede salvar o...? No, 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 no. Todos hombres menos. No tenemos médico para levantarlo, así que aguantamos las posiciones. Tenéis que retroceder, eh, Gershoff. Retroceder. Si es que al final no van a tener ni que matarnos ellos. No, sí, es que... Creo que tenemos un especialito aquí. A ver, el que está pegando tiros, ¿está en esta radio? Tengo un tirador enemigo en posición, pero claro, sin mi otro tirador. Además están respaneando. El enemigo sale del pueblo otra vez, donde están los vehículos destruidos. Pero con una cago ya aquí poco. Eso es igual, no podemos hacerles nada. Tenía que haberme cogido el tirador. Es que lo sabía. Hablad de susudar y hablad por las radios. Me tenía que haber cogido el tirador. El helicóptero de fuera. Vale, Gershoff, ¿sabéis a alguien de vosotros pilotar? Yo sé pilotar. Pues te quiero cerquita del helicóptero. Vente para acá, ya. Vamos a... Vamos a prepararnos para lo oír. Cuando esta gente está a punto de entrar, coges el helicóptero y te llevas a los reyes. Pero es que el rey tiene que estar ya montado en el helicóptero. Utilamos el helicóptero de fuera. Monta... No, no, no. Monta solo uno. Monta al VIP. Los otros tres los eliminamos. Ahí está. Ahí está, ahí está. No, montalo tú. Que yo tengo la pierna jodida para tirarme otra vez del edificio. Con mi puta madre me va a tocar a mí perder otra vez la pierna. Pero baja un poquito mejor. Sí, claro. Qué felicidad, ¿no? Eh, Gershoff, te informo. Vas a meter el... No, el VIP en el helicóptero y tú tienes que llevarlo. Vale, 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 vale. Gershoff, ¿me copias? Eh, ¿qué, qué? Si me has copiado, ¿qué he dicho? Eh, perdona, repite. Que es que no estaba... Estamos metiendo el VIP principal en el helicóptero que hay encima de la muralla. Y tú tienes que cogerlo y llevártelo. A ver, escúchame. Eh, según dice Mancera... Dice que nos... Que si perdemos, ejecutemos al tren. Dile que no. Según Killer no podemos ejecutar al VIP importante. Mente los otros tres y ponemos. Sí, lo sé. Pues entonces, ignóralo y haz eso. Pues venga. Total, somos terroristas. Aquí cada uno hace lo que les salgo. También, es verdad. Oye, en especial. En realidad lo estamos rodeando. Y tanto que no. Me la de por culo, que se hubiera quedado. Belmond, cuando terminéis con esos 20 que vamos a rescatar al que está tiroteándose. Bueno, ya veremos. Espérate, ¿me largo ya, ya, ya con helicóptero o qué hacemos? Espérate. Cuando estén a punto de entrar. Estad atento. Ya tengo que haber metido. Ven aquí Belmond, baja. Sí. Yo no bajo más. Me han lesionado ya dos veces. Coño, están... Que le disparan al puto VIP. Déjalo, déjalo. Es fallo suyo si lo matan. Déjale que disparen. Eso ya no es cosa nuestra. Estás de cerca del helicóptero. No te bajes de ahí. ¿Por qué? Bueno, es que te están intentando matar a ti. No has visto. A ver, está. La entrada amarilla es donde tenemos el camión y la otra entrada es la que tenemos bloqueada. A ver, el problema es que probablemente no voy a poder extraer porque entre lo que tarda el helicóptero en despegar y demás, me han pegado un tiro en la cabeza. Tiramos humo. Vale, perfecto. Entonces sí, sí, sí. Ok, tenemos humo. Voy para la entrada del camión amarillo. Ostias. Bueno, vosotros avisadme para cuando extraigo. Copiado. Eh, Belmond. Estad atentos. Si ves que se acercan mucho, avísame y Kiebler, digo, y Dershoff se pira. Copiado. Meto una granada adentro o nos acribillo tiros. Bueno, tengo cuidado. Vale, pero no tienes la granada mientras estoy escalando porque si esto es demasiado fino igual me muero. Sí, sí. Ya, 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 ya. Vale, pues la extracción será de la siguiente manera. En caso de que estén demasiado cerca, cojo, me meto en el helicóptero, despego y me largo. El tirador... Por tanto, vosotros ejecutáis a los civiles. El tirador sigue en la misma posición de la otra vez, en la casa medio desruida. Tampoco vamos a hacer mucho. Así que tened cuidado con la ametralladora. Me encanta como el civil está súper relajado ahí dentro del Little Bird mientras están nosotros aquí sobre esto. ¿Pesa nuestro hombre que estaba adelantado tiroteándose con el enemigo? Eh, no lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Estaba por la derecha de la base. Sí, ya, pero no me puedo tomar porque está el puto tirador. Es copiado. Pero vamos, la entrada que tú estás cubriendo la tengo yo bloqueada, no se puede entrar. Está confirmado. Pero ellos no lo saben, a lo mejor pueden intentar pasar y se buguen. Pues ya está. Pues no arriesgue tu vida, cubre la otra entrada. Es copiado, vale. Además, desde mi posición veo la entrada también, por si intenta entrar por aquí. ¿Sabes que si paras de hablar por los audio no me entero, no? Perdón, que digo que la entrada la estoy cubriendo yo desde aquí también porque si me asomo a cubrir la del camión me abate el tirador. Bueno, dicho esto, creo que estamos nosotros tres nada más. Pues no sé, pero a este paso parece. Vale, Belmond, tú cubres la que... Esa puerta no, esa, esa sí, esa. Vale. Y yo cubro la otra, la del camión. Copiado. Ahora, hay que esperar. No tengo tiro desde aquí. Eso sí, tengo yo dudas de cuánto me va a durar el dos o tres cargadores, pero bueno. Toma por culo Volvemos a la base Negativo Te recuerdo Que el siguiente objetivo es defender la base Afirmativo Ya tendrás tu oportunidad Yo te digo Como piloto lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Voy a pillar el helicóptero y me voy al AK Si consigues meterlo de alguna manera mágica Con el AK a esa distancia Y en movimiento, enhorabuena Si no, el tirador se queda vivo Os informo que parece que no estamos solos Simplemente que no se comunican con nosotros Porque eso disparó el AK Es que a parecer hay problemas con la radio No sé qué historia Si quieres, cógete ya el helicóptero Vamos a por ahí Vale, primero humo Espérate Vale, suelto humo dentro del... O sea, al lado del helicóptero y demás Sí, sí, suelta, suelta Espérate, espérate que active el otro Agáxate, agáxate Dale unos segundos Dale unos segundos Mátalos, que nos vamos Vale, falta un lane aquí dentro Está montado en el helicóptero Es el VIP Estoy en el helicóptero Bueno, pues... Nos vamos, nos vamos Que le den por culo al último No nos vamos Tú y yo no nos vamos Vamos a hacerle escapar Vale, escapo con el helicóptero Escapa, escapa Vete a la base ¿Cuántas balas ha tenido que echarle, cabrón? Para asegurarme Si eso, meterles una granada Oye, qué sé esto ya O si no, puedes utilizar la granada Para inmolar de luego Yo les planto cara desde aquí Que molesta más Vale, por cierto... Por aquí viene uno, viene uno Por cierto, la base... ¿Me voy a la base en la que hemos spaneado? Sí, sí, sí He perdido a Júpiter Estoy solo Copiado Y estoy con Chamorro Sí, sí Ten cuidado que por el vehículo amarillo Viene el enemigo Así que igual tardó un poco ¿Pero por qué no os escucháis por la radio? No Llevo un cuarto hora intentando comunicarnos Que digo que Júpiter ha caído En el camión amarillo En la otra entrada Así que te he cuidado Por la otra entrada, vamos Que está bloqueada esta Por la otra Vienen Joder, pero ¿cómo se comunicáis ustedes Y no nos comunicáis con nosotros? Porque era la orden que le hemos dado Ya que no nos comunicábamos Con vosotros creíamos que estábamos solos Así que directamente Hemos evacuado el bip Y nos hemos quedado para resistir Porque esos podían morir Hay otro por ahí que no sé dónde está Que lo íbamos a matar también Pero no sé Ten cuidado Ten cuidado No te azome Que tienen un tirador En el edificio de la izquierda Del todo del pueblo Que tiene el techo Por la parte derecha Desruida Tienen un tirador Vale En el edificio de ruido del pueblo A la izquierda del todo En el que ha petado antes Hay un tirador por ahí Vale Que tiene por la parte derecha El edificio destruido En la tercera ventana Normalmente está A ver Se pone algunas veces No siempre Vale Vale Si puede O sea En principio tú File ¿Tú estás vivo el gobierno? File Me copia Samorro ¿Tú estás usando la 154? ¿Tú estás usando la 154? ¿Qué digo? Samorro Que tiene ¿Cuál tienes tú? Nada No me escuchas Samorro ¿Qué? ¿Qué frecuencia? Me cago en la puta Haciendo la que tengo yo Porque no os escucho Aguanta 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 Espérate ¿Cómo se da esto? Equipamiento Joder Joder Estate quieto ya Pasar cargador Joder Se basa quieto Coño Porque te los voy a meter En el inventario Si te estás quieto Date la vuelta Quieto ahí Hola Ya tienes cargadores Vale Si, si Porque no me puedo Comunicar con más gente Estoy solo Vale, vale La otra entrada La tengo buqueada Estante lo que te deis Que digo que la otra entrada La tengo buqueada Atento ahí Hostia El arma del policía Nos vendría de puta madre El G36S Ten cuidado con el tirador Eso no es un AK Eso no es un AK Bienes refuerzos Bienes refuerzos Bienes refuerzos Dime ¿Qué pasa? No te lo estábamos antes Nosotros vamos a pegar Eso A ver Pero estamos en el Trabajando Dirección Te copio, te copio Tenéis que venir aquí ya, me acaban de abrir fuego no sé dónde Y me han petado, despecho Te he dicho que hay un tirador, ¿no me escuchas? No, no ha sido tirador, ha sido una ráfaga Ah, coño, qué puta ¿Qué onda coño está en ti? Están entrando creo, me ha parecido escuchar granas de humo o algo ¿Qué es esa expulsión? ¿Tú? Las minas, supongo, ¿no? Vale, no, tenemos un costiro de silamura Eh, nos da ahora el fuego Están aquí, están aquí dentro ya, eh No, 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 tenemos un costiro de silamura ¿Me copia ahí? Vale, se me copia Dime Ahí, alante nuestra En dirección sub 740 Al lado del paracholco de la carretera Hay un tío Sí, esto maté, ¿no? ¿Pero por qué no lo esperas que venga? ¿Ve? Eso es el tirador, nos lo estamos jugando El helicóptero de afuera acaba de hacer La explosión ha sido al lado del... Ah, es nuestro, es nuestro Pero... ¿Pero esa explosión por qué? Es lo que yo quiero saber Voy a ir para allá, voy a ir para allá Cuidado con el tirador Y yo, si me escucháis salir de ahí, hermano ¿Qué coño hacéis ahí en la torre metido esto? Ahí llevan toda la partida metido Voy a ir a por nativo Tengo que encontrar nativo ¿Y dónde coño estás? Vamos a ponerte a buscar ahora Que no venían por ahí, ¿no? Me cago en la puta ¿Qué coño está? ¿Qué pasa? El que está intentando Entrar por la Toyota Que no se puede Que lo tengo bugeado Por lo mismo Que le dé la vuelta Al castillo Me cago en mi puerta ¿Me copia alguien por esta frecuencia? Me cago en mi puerta Me joda que he quedado yo solo Killer, ¿me copias? No me copia nadie aquí Está dibujando en todos los sitios rehenes Está abierto todas las puertas No lleváis a su pivotas No lleváis a su pivota No lleváis a su pivota Ja, 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 un poli menos Cámeme la polla poli Ni muerto, vamos Vale, puesto que los activadores se han reventado No sé por qué No sepuidad no lleváis a su pivota No se puede No se puede No se escucha todo Tú, relleno, ¿qué haces aquí? ¿Quién relleno? Sí, me he jincado un poli que hay por aquí dando vueltas Dame una pistilla ¿Hay alguno más aquí? Eh, tienen que entrar todos los hitings y matarlos Es que creo que soy el único que queda Sí, de hecho lo eres Ay, mira, ya los tengo en visual, tío Qué bueno, qué gracioso Para que están muy lejos Y hay de a que se confíen Mira, uno, dos No voy a abrir fuego, que se acerquen A ver si suerte me llevo otro pa'lante Eh, ¿me recibís? Yo sí Acabo de encontrar, estoy persiguiendo un helicóptero de la policía ¿Qué hago? Si lo puedes derribar Para aquí viene, o sea, para Castillo vienen tres policías o cuatro Y yo estoy solo Estoy solo, vamos Soy el que queda Si es por lo que yo creo Creo que ya sea por qué se han roto los activadores Si necesitáis que vuelva, avisad por radio, eh Por mí va a venir, ¿pa' qué? ¿Me inmolo contra el helicóptero de la policía? Sí, por favor O prueba a inmolarme contra su base Nah, eso no mola Llévate el helicóptero pa'lante De hecho, creo que el helicóptero es el que viene a recoger a estos Sería una pena que justo al final se quedasen sin transporte Déjalo sin transporte que ya vienen pa'cá, eh En el mismo sitio, no me lo creo ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hola, chavales! Sí, me ha hincado dos Pero ya me han pillado O sea, había venido todo el mundo pa' mí Sí, sí, tío Lo he visto y me creía que era nuestro En serio, me creía que era nuestro Digo, ¿es tú uno de los nuestros que ha cogido el chaleco de los...? ¡Qué cabrón! Es que, escúchame Es la putada O sea, ellos se pueden disfrazar a nosotros Pero nosotros no de ellos Porque ellos no tienen un uniforme completo Oye, aquí no iba a haber AK pa' todo el mundo Como Dio Killer Pero bueno, me he hincado dos polis Algo es algo Y me lo he cargado los dos en el mismo sitio ¿Quién ha puesto la ametralladora esta aquí, tío? Cualquier tirado no funde aquí en un momentito Bonniger, ¿por qué no hablas? Yo tengo un escudo malo Tú lo que quieres es cogerme a mí el SVD Cabrón Es que ahí hay otro Por eso me extraña Tío Ah, vale, vale Les revientas la boca Arpaso, ¿eh? Señores Decidme que me escucháis por radio No tengo Así que no me voy a escuchar A olvidarse Es verdad, ahora no tenemos radio Bueno A ver, somos tres O sea, estaremos aquí No, no Ahora todos estamos aquí O sea, somos cuatro somos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Bueno Mejor que nada A ver lo que aguantamos Si estás hablando, no te escucho ahora mismo Cuántas cosas ¿Oís a Mancera? No, no, no Vale, nada Estaba silenciado Me he metido en la aldea de Orio Castro En plan, me he estrellado en helicóptero Pero he conseguido curarme Y he dicho Buah, al menos me cargo a alguien Y he visto a tres subiéndose en un coche Me los he fusilado, tío Lo que es claro Iba a cojo, tío Y al final me han rodeado Y me han acabado matando A ver, yo he matado Yo con el Bermond Me voy a matar al que estaba Entrado por la entrada Sí, sí Vamos, te la carga tú Yo he llegado Para disparar Pero cuando estaba ya Tiro el foro muerto Vamos Por si tenía Vamos a defender esto Siendo siete Y aquí puede entrar Vamos, hasta por su casa No tenemos vehículo Para bloquear, ¿no? Sí, sí No tenemos arcas ni pollas No tenemos arsenal No hay vehículo para rellenar Sí, ¿y dónde los sacamos? Han ganado No han ganado No, técnicamente no han ganado El rey principal lo tenemos aquí Y los otros rey en esta Sí, me han encallado también a dos Por suerte Vamos, el último he sido yo Como siempre Qué raro, tío La primera vez que soy el último Es morir Claro, y lo tengo avisado No me toques este cable Que lo tengo pelado Lo he escuchado, lo he escuchado Lo que está haciendo es un piter Eso va a funcionar Sí Pero funciona ¿Ves cómo no funcionaba? Ah, esto se desmonta ya No, pero que no Que se ha caído el vehículo solo a ti O una mira Y lo recuerdo que son Claro, es que ya fue un poquito antes Ya no tienen armas Pero ¿cómo cogiste antes todas las armas esas? Pero, pero chamofo, chamofo, chamofo ¿Qué ha caído un AK? Ah, yo no tengo vuelos del sniper Yo no tengo la AK esa que tú Cúchame, ahí no hay un AK Ahí no hay un AK Pero que apunte una dirección, ¿no? Porfa Sí, 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 espérate Es más de ilusión que sirva para algo ¿Qué coño? Las madres que te parió Ahora, ahora sí que no se puede usar Y veremos a ver si no tiras la torre Yo me voy de aquí ¿Y esto? ¿Hola? Ah, no, ¿estos son atascadores de puertas? Claro Cogedlo, cogedlo y bloqueé las dos puertas Ah, vale, pues ponedlo donde está el bip ahí Uno se tiene que ir a empezar con el bip, ¿eh? Sí, sí, tira para adentro Pero, vos níguez, ya te quedas para siempre Lo sabes, ¿no? Ah, claro, ya yo entró con el puertas Vale, vale, vale Es que si no, no vaya basura, tí A veces escuche como dicen el bip, ¿no? Es verdad, sí, se me ha olvidado ya Como tú tienes aquí ya Coño, carao, si no lo he puesto en la puerta No sé cómo cojo Dime Bueno, pero tendrás que coger rehen, ¿no? Digo yo No, ya no tienen que coger rehen Solo con pisar esto ya perdemos ¿Por qué maten a rehen? Si piensan aquí, perdemos Hostia, pues hemos tomado un níga pa' nada ¿Me diga a mí? ¡Níga! Sal de ahí, que no hace falta proteger a rehen Tenemos que impedir que entren aquí los enemigos Pues para que tenemos rehen es que es para que tengo descompeta Pues por joder ¿Tenéis cargadores de ACA? No No Vale 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 Vale, pues tengo un ACA con un cargador, estupendo ¿Para dónde vienen? ¿Qué es eso? ¿Para dónde vienen? Cubrid todos los sectores, señores Un poquito de por favor Escúchame, pero si es que no tengo Estoy intentado coger cargadores y no tengo nada ¿Qué quiere que haga? Oye, ¿y cuándo viene esta gente? Pues eso digo lo de cubrir sectores Para evitar ese problema Que no sé por dónde viene La gente está coge meterme la copeta La vez que me cojo esto, tú Escúchame ¿Desde qué hora ya amugando? Porque Yo necesito Una cosa que me suene una copeta ¿Qué hora es tú? ¿Qué hora es tú? No sé si me escucháis O me voy a la montaña del frente A colocar la ametralladora Vale Vaya de emoción Te queremos, tío ¿Qué? Venga, voy contigo, que soy franco Bueno, estoy tirado Tiro, miro ¿Qué pasa? Sí Ah, sí, sí Lo bueno es que Si aparecen Solo tengo que soltarla y cogerla Eso sí Holy shit Ya vienen por ahí Todos en la dirección El helicóptero en frente nos ha liado En la radio, en dirección Whisky Vamos a rushearlo, vamos a rushearlo Vamos a rushear ¿Dónde está el helicóptero? Vamos para allá, ¿o qué? ¿Conduzco tú o conduzco yo? ¿Conduzco yo? Venga, 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 vamos Hola, me he quedado bajo el helicóptero Yo voy a rushear ¿Sí? Te voy a salir muy malo, sabe ¿Puedo? ¿Puedo? Sí ¿Puedo? No, 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 no No, no, no ¿Qué vario? ¿Qué vario? ¿Qué vario pintos somos todos? ¿Uno escopetas? ¿Anca? ¿Un franco? ¿Los escuchas gritar? O sea, no me ponía fusileros y... Sí, sí, pero escopetas, engañado, engañado Pero dónde está el puto Eli Hay poli, hay poli Para, para, para Espera, espera La madre que te parió Espera, espera Tu puta madre Que no te puedo levantar, yo también, también Hijo puta Venga, conduce, coño, conduce Venga, conduce, súbete ya Conduce Conduce, hostia Amarete, parió ¿Conduzco yo o qué? Han petado, han petado Al Eli, al Eli, al Eli Al Eli Pero no se llevéis la única cobertura que tenemos, cabrones Ajá, 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 ajá his reminds me Y yo hice munición Y yo hice munición Me cago en su puta madre Imbécil Uy, gilipollas ¿Quién es el lumbrero de la ametralladora? No, en serio ¿Quién estaba disparando hace un momento con la ametralladora a la colina? Sí Pues estoy haciendo una pregunta No haceros los locos Nada Cabrones, habéis hecho fuego amigo Me habéis matado a mí Yo no ¿El que estaba con la ametralladora? Sí, sí, es lo que quería rodearle Pero es que el arma esta fue llevada con un escopeto a feria Están robando nuestro equipamiento Están intentando pasarse por nosotros Ya, ya lo sé Pero es que el problema El problema es que en esos armas no hacen daño Hermano, es que no les hacen nada ¿Qué no? Yo me he cargado a dos ¿Tienes alguno? Negativo Pero, hijo de puta Que me habéis batido Sí, sí, están ahí Están ahí Están ahí Hay enemigos Hay enemigos No, hemos ejecutado los tres rehenes Y tenemos al VIP En una caceta Pero su objetivo ya es entrar aquí No rescata a nadie Claro, mata a todos Keep everybody Poder derribarlo, cabrones ¿Que no? Por las dos ametralladoras que yo he visto, eran raras Puta madre La otra Hay que traerla para... Nigga, trae la ametralladora al frente Que esta tiene munición Sí, como lleváis acá, cabrones Hay dos Tres Dio, ¿en serio? ¿Quién se ha llevado los cargadores de la Franco, cabrones? Retiro lo dicho, está armado Hey, se lo he dicho Que le he visto unos cohetes muy guapos Vamos a intentar acertar Ay, puta manía de la radio Aguanta la munición Aguanta la munición Último cargador, eh Por eso Aguántalo Ahora, ahora Dispáralo ahora No tengo munición Mételo, mételo, mételo Toma, toma, toma Eso ha caído Espera, 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 espera No vaya, George La ametralla Que te puede follar A eso vamos No se lo puede coger, tío No sé ¿Cómo es que no se puede coger? Darme munición Me esta peña, tío Darme munición No se puede coger Eh, está pirado Vale, no sé quién ha sido Pero se ha fundido el inventario en un momento Me he llevado al chaleco táctico directamente Toma los cargadores, George Venga No me doy cargadores, tú Pedillos de la vaca Ahí está En serio un detalle Ahí lo tiene No, hombre Pero la negra, no Que no me valen Uff Pues no tengo nada, tío Yo tengo nada en esos cargadores Y yo, pues tengo un cargador pesado Que puta mierda Ya que al lado tenemos un helicóptero No sé No sé Puta madre Podemos pirar ya Vamos por arriba Vamos por arriba Aún están aquí en la He visto movimiento En la torre Bueno, no es nada Ahora que estoy viendo Tranquilo Señores, veía algo Había uno en la torre No se ha movido todavía Pero ¿Dónde está la torre? En plan, torre-torre Un poquito más atrás de la torre Alcalado Voy a escopeta No me queda otra Uff, 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 uff Divierte 90 Tienes aquí en medio una SDV Sí, pero no tiene nada más Que un cargador Da igual, tío Así te hace algo Alguien se ha fundido El desentero Y yo quería los prismáticos Y me han desaparecido también A ver Veo que me hace gracia Es ver a Mancera Con la escopeta A esta distancia A ver Es más útil Es más útil Que el P90 Te lo digo ahí Pero hay que esperar ahora Que venga ¿Te pararon, no, chavales? Sí, va a hacerlo meado, ¿no? A ver Yo llevo un AK Yo voy pa'lante ¿Quién se viene? Yo realmente Diría de esperarnos aquí Porque total Son ellos los que tienen que venir a nosotros Sí, ¿qué lo mato? ¿Insurto? Con la escopeta ¿Tienes pala? No tenemos nada Nadie ha cogido el vector 21 litros ¿El qué? Sí, ahí ha bajado Ni un litro Alguien no ha cogido el vector, tío Lo que no sé ¿Alguno de vosotros pilotos? ¿Por qué algo? Está roto el helicóptero Pero a ver si tiene inventario No podemos largarnos Hay que sí o sí defender esta posición Sí o sí A ver, se puede reparar Tiene un kit de reparación Exacto Lo que voy a hacer yo ahora Voy a mirar a ver si puedo repararlo Métela y acción A ver Pero el problema es que necesito hueco de inventario Pues ve tirando cosas Tira laca, por ejemplo A ver qué pasa No, pero eso no quita de inventario Esto que tengo guardado A ver Tiro para retirar los humos Tampoco Y decía Killer que se quedaban los cuerpos Me cago, mi vida No, no, no Hay que pillarlo todo del tirón, tío Y es que no da tiempo, tío Claro, esa es la idea Dos cargadores ¿De qué me tiro a mí esto? No tiene, tío No tiene nada Una penamenta con dos cargadores Estamos sin nada, tío Estamos pelados Casi no se puede hacer nada, tío El coche tenía cargadores De acá Yo voy para adelante Para lo que tengo Tío 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 Gracias. User joined your channel. 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 Suéltalo ya. Que tire un AK y nos viene muy bien que dispare. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Mira al frente, mira al frente. Y ese que deje de que hace A ver, yo os explico Esto de coger en la espalda está bien Pero piquearles el respawn es un poco de cerro También es verdad No jodas que estás en nuestra base No, no, que nos hemos equivocado Que esta no es nuestra base Que esta es la suya Venga, que no perdamos más el tiempo Que nos van a pillar Por dios, que le he avanzado ya de una puta vez No, hombre, no No, que ni vamos a infiltrar en su puta No, 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 no La espalda de ellos